¡Suscríbete al canal! Les traigo una rica receta de pan de plátano, pero antes de eso si tú eres nuevo en el canal te sugiero que te suscribas, que compartas este tipo de contenido y ahora sí, vámonos con la receta Bueno gente, para esta receta pues vamos a ocupar 4 plátanos o 4 guineos o banana o no sé cómo le digan allá en su región, son de este tipo vamos a ocupar 4, todo esto lo vamos a llevar a la licuadora así los 4 guineitos ya pelados le vamos a agregar 5 huevitos así como hicimos con el pan de elote ya saben si no han visto esa receta pues se los dejo aquí abajo en la descripción del video le vamos a poner 100 mililitros de leche y le vamos a poner 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente o la pueden derretir, si está muy dura su mantequilla pues la pueden derretir bueno amigos vamos a llevar esto a la licuadora aproximadamente 3 minutos que nos quede una mezcla bastante llena de aire así como hicimos con el pan de elote ahorita les voy a mostrar un video de cuánto tiempo lo vamos a licuar hasta qué tipo de textura tenemos que tener la mezcla ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya está lista nuestra mezcla aproximadamente 3 minutos de licuado que no nos queden grumos de guineo o de plátano y que se incorporen bien los ingredientes el azúcar y todos los demás ingredientes que queden bien una mezcla líquida ahora vamos a agregarle harina va a ser este 200 gramos de harina 7 gramos de bicarbonato y 10 gramos de royal vamos a poner primero un poco de mezcla ya sea la mitad de la mezcla o una cuarta parte y vamos a agregarle un poco de harina con royal y bicarbonato solo un poco no mucho y vamos a envolver así como lo hicimos con el pan de elote poco a poquito ya saben si no han visto ese video pues se los dejo aquí en la descripción también fue una receta hecha en la licuadora vamos a envolver bien nuestra harina poco a poquito así con la ayuda de una paleta o también pueden usar sus manos y ahora ya viendo que se incorporó la harina con los demás ingredientes pues vamos a agregar otro poco de la mezcla y vamos a agregar otro poco de harina y otra vez el mismo procedimiento vamos a incorporar de manera envolvente poco a poquito esto lo hacemos para no bajar nuestra mezcla para que no de golpe se le incorpore lo seco y nos quede una mezcla este... bajita que le vamos a quitar todas esas burbujitas que nosotros le fuimos incorporando con la licuadora también podemos usar una batidora si no quieren usar la licuadora y quieren darle otro tipo de textura también se puede y ya ahí está ya por último vamos a incorporar lo último que nos queda de mezcla ahí y lo último que nos queda de ahí bien, bien y vamos a seguir incorporando y nos vamos a ir dando cuenta que nuestra mezcla se va a ir poniendo un poco más consistente un poco más durita es lo que queremos que agarre un poco más de consistencia para la hora de entrar al horno no nos quede una mezcla muy porosa sino que nos queda un pan de plátano con bastante consistencia ahí ahí está ahí tenemos nuestra mezcla de pan de plátano fácil ya saben aquí les enseñamos a hacer pura chulada pero también puras recetas que puedan ustedes hacerlas en su casa sin batallar tanto sin que se les dificulte mucho sin tener tantas herramientas de panadería para que puedan hacer ustedes sus pan y lo puedan vender o para su propio consumo ahí está vamos a a reservar ahí está la mezcla ya se incorporó bien la harina el royal y el bicarbonato la vamos a reservar poquito no mucho ya que esta harina como tiene este polvo de hornear o royal entonces no lo podemos dejar mucho tiempo fuera del horno tiene que entrar rápidamente al horno ya debe de estar el horno previamente calentado pero antes de eso vamos a a listar nuestro molde bueno vamos a list vamos a listar nuestro molde y para eso pues vamos a engrasar solamente las orillas ahorita les voy a decir el porqué de solo las orillas ya que le vamos a dar un toque distinto a este pan vamos a poner harina vamos a agarrar un poco de harina para que podamos enharinar bien todas las orillas así como lo estoy haciendo en este momento vean ya ya engrase las orillas y le puse harina y les voy a decir el porqué no no todo porque vamos a usar cajeta aquí tenemos cajeta derretida de esa que venden en el supermercado vamos a agregarle un poco de cajeta al molde y esa misma cajeta va a hacer que el pan no se nos pegue vamos a distribuirla con ayuda vamos a distribuir la cajeta con ayuda de una cucharita así poco a poquito en todo el molde que no nos quede ni un espacio sin cajeta ya que eso haría que nuestro pan quede pegado y obviamente nosotros no queremos eso queremos que nuestro pan salga completamente vamos a distribuir bien la cajeta ya ustedes ya depende de ustedes que tanta cajeta le quieren poner si le quieren poner mucho o poquita pues ya es dependiendo de ustedes ahí así vamos a ir poniendo toda la cajeta como así como si fuera un plan y ahora para adornar más nuestro pan vamos a cortar uno de estos guineos plátano o banana o no se como le llamen ustedes en su región que no quede muy grueso un poco delgadito esto va a ser nada más un plus al pan como para que se distinga de que es así y vamos a empezar poniéndolo así alrededor de todo el molde vamos a estar decorando nuestro moldecito así todo, todo, todo el moldecito vamos a probar como va a estar que nuestro guineo no este tan tan maduro pero tampoco que este tan verde ya que le puede dar un sabor o una consistencia distinta a nuestra mezcla así que vamos a seguir decorando así como están viendo y todo esto se va para el molde vamos a seguir acá vamos a ponerle más bien para que cubramos bien así y le vamos a agregar ahora nuestra mezcla que ya estaba lista ya la teníamos preparada se siente una mezcla espumosa esponjocita, llena de aire si ven que su mezcla se siente compacta es porque no le dieron el suficiente licuado y vamos a ponerlo en el molde las especificaciones del molde se las dejo aquí en la descripción del video ya que no sé muy bien el tamaño de este molde ustedes lo pueden hacer un poco más pequeño o un poco más grande ahí está a tres cuartas partes del molde esta receta que les estoy enseñando pues es para el molde de este tamaño vean como quedó y ahorita lo vamos a llevar al horno bueno lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 140 grados aproximadamente entre 15 y 20 minutos obviamente yo les estoy dando el tiempo y las especificaciones de horneado pues del horno que yo estoy trabajando me han llegado comentarios de que no les queda y es que tal vez usan un horno de estufa y el calor pues es distinto quiere más tiempo de cocción o tal vez menos que se yo yo les enseño el proceso ya necesitan ustedes la práctica para que vayan viendo más o menos cómo hacer su pan a veces pues los hornos que manejamos en casa pues no tienen esa temperatura que nosotros necesitamos para hacer todos los tipos de panes que trabajamos aquí pero les voy a enseñar en un horno de gaveta precalentado a 140 grados a un tiempo de 15 a 20 minutos de horneado y ahorita les voy a enseñar más o menos cómo va quedando amigos ya salió el pan de plátano del horno se me pasó comentarles algo muy importante en cuanto al horneado de este pan y era que era baño maría pero yo no lo grabé ni tampoco se los comenté pero ahorita se lo estoy diciendo para que no se les pase hay que agregarle un poquito de agua a la charola o al molde donde ustedes lo vayan a hornear para que la cajeta no se les vaya a quemar y no se les vaya a pegar en el molde este pues vamos a probarlo para que veamos que tal sabe vamos a partir un pedazo de esto yo le di la vuelta ya que este pues que estoy de tiempo no no me puede esperar tantito para mostrárselos a ustedes pero pero queda muy rico queda muy suavecito no no queda este apermazado ya que le agregamos tanto royal como bicarbonato y eso hace que el pan se impulse un poco más no queda este compacto como otros panes así que este queda más suavecito pero ahí están los resultados para que ustedes lo intenten y lo hagan en su casa y ahí está para que lo vean como queda de rico e intenten hacer de sus casas bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben si les gusta este tipo de contenido pues apoyen al canal compartiendo los videos deja tu like en el video para que sigamos llegando a muchas más personas este es el canal del panadero con el pan no olviden suscribirse si son nuevos en el canal nos vemos en el próximo video bye